Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Twilight Princess para la Gamecube, déjame decirles que si le gustó el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez, ahora estamos por enfrentarnos a un mini jefe, el cual es nada más y nada menos que un gorro guardián y aquí viene anda un gorro humano que hace un gorro humano por estos lares aquí no se debe acercarse a nadie no queremos gorro tipejos que vengan por nuestro tesoro y se tumba la plataforma de un salto esto se viene peli esto se pone peligroso y aquí viene nuestra batalla contra el guardián pues que me resbalo mejor, voy trabajando para acercarme más rápido ya que con esas botas no puedo caminar tan rápido plof, plof y plof y ahora a tirarlo fuera de la plataforma vaya fuerza que tiene Link a ver si cae o no cae no, casi pero no vaya, sus golpes son muy lentos vamos a ver lo agarramos o no lo agarramos si lo agarramos y se va a lava o no se va y si se va a lava y se quema y se quema uy eso debió doler ahora ahora vamos a ver que harán estamos preparando sobre el ataque y a rodar pero agarramos y nos detenemos a la derecha o a la derecha bueno he estado tirando a a a a la derecha siempre pues lo atacamos muy pronto hay que esperar el momento preciso preparándose para el ataque sas y lo agarramos a ver si lo tiramos fuera de la plataforma a ver no uy unos centímetros faltó unos centímetros ahora atacamos antes de que nos aseste un golpe y aquí viene y esa es lo vamos a ver bueno seguimos tirándolo por la derecha pero cae en el lava y estamos muy cerca así que me aparto un momento ahora viene vamos a ver como me va es tocada es tocada es tocada y es tocada y lo agarramos y al lava directamente y plaf y plaf y plaf se quita y se le va el casco y lo hemos derrotado bueno al menos no estaba poseído como como el jefe de los simios como Aku ay 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 me has dejado hecho pedazos para ser un gor humano tienes una fuerza sorprendente por casualidad estás buscando a nuestro gorro jefe lo sabía entonces llévate la gorro arma del héroe de la antigüedad pero a cambio deberás ayudar sin falta a nuestro gorro jefe por supuesto como no y se asciende la plataforma para que podamos acceder a las flechas gracias al poder del magma que por alguna casualidad tal vez será ese gorro guardián nos asciende y se abren las dos compuertas una y dos bueno ya es momento de ayudarnos las botas de hierro para seguir con nuestro camino y vámonos háblete sésamo y ahora aquí está el cofre vamos a ver si le podemos dar el golpe de gracia o no ups nos apresionamos demasiado pronto tal vez no elegí el mejor momento para darle un golpe de gracia porque terminé calcinado en la lava vaya fail así así que en lugar de eso iré por el cofre ya para de contar aquí viene un objeto el arco del héroe el tesoro de los gorón herencia del héroe de la antigüedad para disparar flechas puede llevar hasta 30 flechas y en la lista de objetos ya tenemos las flechas y ahora vamos a ver ups acabo de botar una flecha y plus no necesitaría practicarme puntería y listo abrimos una puerta aquí aquí hay un bichejo de esos que de lava le aceptamos con la flecha antes de que se caiga sobre nosotros aunque sería preferiría darle con el golpe de gracia ups ¿a dónde estoy apuntando? bueno también esto es más de control a ver si al final le damos al fin le damos el cebichejo clove no no tiene nada algo nada entonces esas torretas ah le damos a vinda queda una pieza de la llave de los ancianos por ella date prisa deprisa que diga ahora está desactivada la torreta hay varias torretas y nos acercamos a esa torreta es el ojo de sauron mejor huyamos antes de que nos calcine con sus rayos es peligroso acercarme demasiado así que hay que tomar una distancia estratégica y ahora vámonos a disparar preparamos las flechas y flof uno menos y otro menos dos y faltan cuatro faltan cinco y aquí vienen las torretas ahora si apuntamos vamos a ver si le logramos asestar a todos esos cuatro desde aquí estamos desviando mucho la mira cerca tan cerca y tan lejos lo nos quedan 16 flechas y lo y nos quedan dos nos faltan dos y nos cargamos ese ojo de sabrón solamente nos quedaría uno que está muy lejos apuntando a ver si le atinamos o no ups no ya eso es todo ya hemos acabado con los ojos de sauron hemos acabado con esas torretas con los ojos de sauron aquí en estos barriles debe haber algo nada hacemos el ataque circular y una propia que estaba en el movimiento pero la accedemos ahora vamos a coger esa torreta desactivada ya que hemos cargado el ojo de sauron y aquí es una entrada a otra habitación vamos vamos a ver qué habitación será es la sala del último anciano que nos falta para hablar con él y que él nos entregue la última pieza llave y así completa la llave por fin has venido por fin has venido hoy que quizás te acercarías a verme joven goru humano toma la última pieza de la llave ahora ya puedes unir las tres las tres piezas ya está utiliza si usted dice esa cosa voy a abrir a la sala no sabemos el poder que pueda tener golcón en la extraña forma que ha tomado pero si has llegado hasta aquí supongo que te mereces al menos venga pero suerte veste a la sala del colo jefe ahora vámonos ahora sí a ese cofre a ver qué tendrá que habrá que habrá que habrá y una rupia púrpura vale interesante no no vamos a perder el tiempo acá buscando piezas de buscando corazones y nos dirigimos a la siguiente sala pero antes hay que mirar que en esa detrás de cada torreta empezando con esta de allí bueno no hay torre está aquí así que es fácil acceder y vamos a cargar los esos bichos una sola vez y con el golpe gracia que tanto me gusta hacer con esos bichos no 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 son dignos no puedo hacer el golpe el momento chulo de la espada después de derrotarlos aquí debe haber algo vamos a jalar la torreta a ver qué hay qué hay qué hay y qué hay y listo ya tenemos nada más y nada menos que él la brújula que nos revela la ubicación de cofres y toda la vaina por el estilo por allá debe haber un cofre y vámonos por esta torreta y entramos y vamos a esta sala y en esta sala hay muchos bichos pegados en los techos los cuales se les pueden derribar con flechazos y toda la vesca y por si fuera poco también hay un logo colgando el techo y por supuesto un coso en forma de diamante para abrir la puerta interesante cuanto menos y vamos a apuntar hacia esos bichos y plau y más abajo más arriba y en ese paso voy a terminar desperdiciando flechas y y cargamos a esos bichos de esa zona mejor voy a eliminar voy a tratar de eliminarlos y así poder acceder vámonos debería haber hecho intentado hacerlo por el camino pero ya para qué no puedo moverla para hacer bumerang para coger flechas más flechas y para que nos vamos a mapa ya se nos acabó las flechas lo cual necesitamos una recarga vamos a ver si aquí hay una recarga de flechas o no unos murciélagos pastillosos vamos a cargarnoslo no nos proporciona flechas aquí más murciélagos pastillosos y plau nos lo cargamos y ni una sola flecha no esos barriles no tampoco no hay flechas en esos barriles ahora y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis vídeos suscríbete a su vídeo todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a historias de terror con un co willy matri 309 free copyright videos garbi 7na y jack 9711 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego no